Música Para nosotros como ejido, los beneficios que hemos logrado es mantener y conservar la superficie que tenemos destinada al igual que se han hecho otras actividades con la inversión del mismo programa, se ha hecho reinversión como es el mantenimiento de los caminos, la limpieza de los mismos caminos y de ahí mismo hemos hecho otras iniciativas, otros proyectos como es el caso de las mujeres del Ramón, el caso de la apicultura, el tema del carbón, entre otras actividades Pues los pagos son para que se ayude la mera verdad para limpiar el ejido nuevo becal, los apoyos son para que siga conservando los animales la conservación más que nada Ahorita traemos, ahorita desarrollar el tema de la conservación del jaguar con amigos de Calakmul al mismo tiempo ahorita estamos trabajando en desarrollar otro proyecto que es de bonos de carbono a través de los mismos fondos de los proyectos que se manejan en servicios ambientales Pues en lugar que salga la gente para salir afuera, que se haga aquí la limpieza de las brechas y todo eso que sirva para la comunidad Aseguramos que la selva no se acabe, haciendo buen uso de ellas estamos asegurando para las futuras generaciones que también van a conocer pues prácticamente la biodiversidad que existe en el ejido nuevo becal Para que cuando venga un grupo de turismo o nosotros mismas nos sintamos bien, respirar aire fresco, saludable Por pago de servicios ambientales nosotros hemos logrado implementar la apicultura ya que la apicultura es amigable y de protección del medio ambiente Aprovechamos los recursos naturales a través de las colmenas ya que anteriormente no se aprovechaba Ahorita está generando un beneficio a nuestras familias y a nuestros hijos para que sigan estudiando También hemos logrado procesar nuestra miel dándole el valor agregado ya con envasar nuestra miel y venderlo ya producto ya procesado Para mí en lo personal creo que nos ha ayudado a aprender a manejar nuestros bosques a cuidar de la biodiversidad que tenemos y algo importante que hemos logrado nosotros pues es el conocimiento de todas las actividades que hacemos y pues a través de eso podemos invitar a más comunidades a que se sumen a los proyectos de conservación Comisión Nacional Forestal Gobierno de México